aquí estamos con la información de el mundo del clima tenemos aquí muchos datos de lo que ha sucedido en la zona de los eeuu nevadas importantísimas se han hecho presentes en el norte de los eeuu en el noreste de los eeuu y tenemos sistemas de nevadas importantísimos que se vienen dando en diferentes lugares primero que nada vamos a hablar de lo que está pasando con estas lluvias los sistemas vienen con aires polares descendiendo desde canadá donde las nevadas son extremadamente intensas y las temperaturas llegan aproximadamente a los 27 grados bajo cero pero atención no son las temperaturas más bajas que se registran actualmente en los eeuu tenemos temperaturas gélidas en el centro y norte del país de menos 23 grados centígrados y menos 10 fahrenheit serían también menos 14 fahrenheit son temperaturas sumamente bajas que se hacen presentes en todo el país podemos divisar que más de la mitad del país se encuentra en temperaturas gélidas y si no tiene temperaturas gélidas con tormentas de nieve importantes que se estarán desarrollando y prácticamente barriendo desde el centro hasta el este del país esto se debe al ingreso de los vientos desde el norte porque hay un sistema de baja presión ubicado en el norte de canadá que está haciendo rotación antihoraria y a su vez desciende los vientos hacia la zona de los eeuu estos sistemas se encargan de transportar las masas de aire frío ya que en eeuu tenemos alta presión atmosférica y atrae a los vientos que se encuentran aquí bueno aquí ya podemos observar de que la situación parece no ser muy beneficiosa sobre todo en esta época del año en donde las temperaturas bajas pleno invierno las temperaturas bajas los ríos atmosféricos que ingresan desde el pacífico y las tormentas no son buena mezcla para el clima estadounidense en ocho horas en tan solo ocho horas la ciudad de búfalo en nueva york vamos a poner el mapa de temperatura en la ciudad de búfalo en nueva york se registró aproximadamente unas 10 pulgadas de nieve en tan solo ocho horas pasó de un clima soleado a un clima totalmente nevado nieve de grandes cantidades cayó aquí pero este sistema particularmente se da por las nevadas de los grandes lagos una zona que cuenta con una capacidad de nevada muy grande porque el agua que se evapora desde los grandes lagos interactúa con las temperaturas que descienden desde canadá generando tormentas de nieve que son bastante importantes que lo que tenemos que ver y que lo que tenemos que hacer de ahora en adelante podemos ver podemos divisar como todas estas cuestiones van trayendo problemáticas para estas áreas tenemos también los ríos atmosféricos que ingresan desde california estos ríos atmosféricos que se encuentran en el pacífico vamos a verlo aquí son sistemas de baja presión que tienen presiones mínimas muy similares a los de los huracanes la diferencia es que no tienen temperaturas como para formar tormentas pero los vientos y también otras cuestiones son exactamente igual las tormentas los vientos van generando masas de agua acumuladas en las nubes que posteriormente terminan impactando en la costa oeste que al interactuar con las altas montañas de los estados de oregon y washington terminan generando una acumulación de nieve bastante importante miren estamos hablando de acumulaciones de nieve de hasta ochenta y cuatro centímetros o lo que serían unas cincuenta pulgadas aproximadamente disculpen unas cuarenta pulgadas vemos también que todos estos sistemas estarán dejando acumulación de nieve en todo el noroeste del país un poco en el centro y a su vez también en el noreste en el sur sucede algo totalmente distinto porque las tormentas interactúan de manera directa con los estados como por ejemplo california arizona nuevo méxico texas pero interactúan debido a las temperaturas en forma de lluvia otro de los factores importantes que tenemos para mostrar aquí son las tormentas que se están generando en el golfo debido a las temperaturas prácticamente tropicales que se instalan en la zona más allá de que tenemos temperaturas bajas en todo en todos los puntos se instalan y generan tormentas importantes ya para el día miércoles aproximadamente el día miércoles tendremos a todo el territorio estadounidense a todo el territorio estadounidense repito a todo el territorio estadounidense bajo temperaturas bajo cero y esto es muy importante esto es muy importante porque marca también una cantidad de movimientos que estarán dejando problemáticas mucho más adelante lo que tenemos que ver también es lo que ocurre en méxico méxico se encuentra actualmente sin ningún tipo de incidencia directa aunque algunas tormentas que se desarrollan en el golfo logran ingresar por la ciudad de veracruz coxacoalcos villa hermosa texpez y ciudad del carmen estas áreas se ven influenciadas por los vientos que descienden desde los eeuu y a su vez generan lluvias y vientos focos de viento que se dan en toda la costa noreste del país de méxico vamos a ver también porque en los próximos días tendremos temperaturas bastante gélidas ya para el día miércoles la temperatura descenderá prácticamente a todo el territorio mexicano y al haber mucha ausencia de humedad las amplitudes térmicas varían muchísimo tenemos temperaturas de 28 grados en el día y también temperaturas mínimas que llegan a los 16 más de 10 a 12 grados de amplitud térmica lo que genera una posibilidad de enfermarse mucho más fácil así que mucha atención abrigarse y las temperaturas bajo cero están llegando a los estados del norte tendremos que ver porque por ahí hay alguna posibilidad de acumulación de nieve en las zonas de las sierras del norte de méxico cosas que son comunes de la época pero a su vez traen problemas muy grandes ahora con respecto a sudamérica tendremos unos sistemas tormentosos para los próximos días que estarán afectando a todo el cono norte desde brasil hasta colombia los sistemas ingresan desde el atlántico dejando preocupaciones importantes hay algunas series de tormentas que se están generando muy fuertes en la costa de uruguay y el sur de brasil y comienzan a rotar actualmente el sistema no existe pero a partir del día de mañana en el centro de argentina comenzará a gestarse una gran tormenta que se intensificará en la zona de uruguay y posteriormente traerá muchos daños a la zona de brasil es una tormenta muy fuerte que luego ingresará al atlántico para comenzar a interactuar y dejar sus remanentes para que interactúen con las tormentas que vienen desde la costa del océano pacífico recordemos que a partir de mañana comienza el verdadero problema estamos con una alerta por mega tormenta para cuatro países tenemos argentina uruguay brasil y paraguay se estarán afectando por el sistema tormentoso que tiene una capacidad muy grande de causar problemas por eso